¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partida! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido! ¡Vamos con actitud Libra! ¡Actitud Libra! ¡Actitud que avanza! ¡Libra, compañía de seguros! ¡Claro que sí, Marce! ¡Siempre con actitud Libra, eh, Marce! ¡Actitud Libra, Diego! ¡Actitud que avanza! ¡Vamos! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Tiene compañeros en el medio! ¡Veremos cómo está! Si le alcanza con la buena serie que hizo o va a tener que dar un salto de calidad. ¡La controla Royce! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Está muy tranquilo con la pelota! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! Fíjese, el movimiento para desairar a su marca. ¡Ahí, ahí, ese! ¡En línea, marca, infracción! ¡Señores! ¡Hay tiro libre! ¡Justamente, le pone el pie abajo, es falta! Esos pases equivocados, no son solo pases equivocados, sino también son contraataques para el rival. ¡Dio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Gol! ¡Gol! No es lateral, está. Pero bueno, por eso, es lo que tiene que adquirir, claro. ¡La acompaña por la izquierda! ¡Robó la pelota! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que no termina 2-0, pero digo, sí, el origen fue un resbalón, sale el contraataque muy bien manejado. ¡Kan! Se prepara para tirarlo Cuidado porque este se la pone en la cabeza A los compañeros Silbato del juez Final Final del primer tiempo Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo ¿Puede hablar con el árbitro fuera del área Por algo de los balones? Sí señor, porque acá son muy grandes Los que alcanzan la pelota Y se están demorando más de la cuenta Quiso hacer todo solo Pero la jugada no prospera Sí, marca bien Sí, es riguroso Se agrupa bien Es firme No salen de a uno Sangre le corre Por más años de experiencia que tengan Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Dio todo No podemos pedirle más Hizo un gran esfuerzo Corta justo a tiempo La controla Royce La recibe abierta La recibe abierta Se viene con todo Can Ya han pasado casi 75 minutos de partida Coloca el centro Le saca la pelota Le saca la pelota Y corta la jugada Porque no lo aprieta No lo estorba Le hacen el 2-1 Tiene libertad Para conectar Ejecutó mal Con fuerza Pero sin precisión La mandó A la tribuna Una buena intervención Que no pudo concretarse Un verdadero susto Para el rival Comprime el equipo hacia adelante Cuando tiene la pelota En el campo rival La cortó justito Y bien amigos Se va a adicionar Un minuto más Alguien que se acerque Para ayudarlo muchachos Linda chance de gol Ahí está Gol Gol 3-0 Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partida